hola gente como andan? estamos en un nuevo video ahi estamos con la moto, lo pueden apreciar, esta como rara, esta como muy alta bueno hay que acomodar el colina atras esta sin el amortiguador les saqué el amortiguador para venderlo y si, les falta altura hay que ver espectacular, ahora les voy a mostrar cuando de vuelta la cámara domingo, lunes 5 de la mañana arranco con el con el taller, tengo acomodar un par de cosas voy a empezar a hacer videos todos los días porque hay varias cosas para hacerla a la moto para hacerla al auto así que nada, el auto lo voy a estar mejorando hasta que si puedo lo vendo y si no me lo quedo porque la verdad que quedo una bomba lo pudieron ver en el video anterior ayer me dormí, me levanté las 8 así que no subí video así que nada vamos a estar metiendo la plena en la moto y bueno, de ese lado tengo el auto que la verdad que también quedó bastante bien hay que limpiar ese vidrio, ponerlo poner el retrovisor y bueno, poner un par de cosas más pero bueno no pude dormir así que nada me tengo que poner a hacer un cartel para el taller y mi idea es, mientras no haya laburo no entre el laburo de lo que yo hago voy a estar haciendo videos y metiéndome en las redes, haciendo videos bastante entretenido ahí así me empiezo a levantar para laburar porque por ahí no me da gana levantarme porque no tengo nada para hacer así que sea un video de 2 minutos, de 8 minutos de una hora, lo que sea que saque por día lo voy a estar subiendo y bueno, vamos a meterle a las mechas espero que quede todo bien así que bueno, sin gastar plata porque no tengo nada literalmente no tengo peso le voy a estar haciendo las cosas que tengo que hacer y que no tengo que gastar nada así que, nada gente mañana en este video le voy a sacar el auto le voy a mostrar una toma un poco mejor y hago unas cosas a reparar como por ejemplo, que en el techo no me quedo mucho y me quedo suido porque no tenía más pero bueno, la verdad es que se queda súper bien estoy encantado y bueno, en este video vamos a estar haciendo un par de cosas a las motos mostándole un par de errores que tiene cosas a mejorar y bueno, en esta semana van a estar viendo un poco de videos del interior de este auto limpiándole los vidrios tratando de mejorar todo el estético sin meternos en nada mecánico todavía que no tienen mucho para hacer pero algunas cosas hay que hacerle y también está en el piso tiene la cubierta rota así que nada, las mejoras que le voy a estar haciendo les voy mostrando y enseñando y van a ir viendo los videos un poco de lo que vamos haciendo en el taller espero quedármelo, pero bueno si se tiene que vender, se vende porque la verdad que me puede llegar a venir bien estoy pidiendo 550 mil que seguramente no lo vale con esa plata te podes comprar otro pero bueno yo le tengo un cariño mucho a este auto en el estado que lo estoy dejando más o menos ahora puede estar cerca de eso pero bueno por esa plata se va tiene todos los papeles, está municipalizado prende batería nueva pero bueno de a poco le voy mejorando a cosas y una de esas quizá lo sorteo como esos sorteos que hacen pero bueno me gustaría arreglar algunas cosas y si no lo puedo llegar a vender si no lo quiero más porque en realidad me quiero... este es mi sueño osea el auto me encanta pero onda la Zaveiro me puede venir bien para la moto porque yo poniendo la moto atrás de la Zaveiro sería una locura igual este con un trailer y la moto atrás también sería una locura pero ahí habría que poner un trailer entonces ahí estamos hablando de más plata ahora me está yendo mal entonces no puedo comprar un trailer pero bueno vamos metiéndole y vamos viendo que sale están esas dos opciones bueno me estuvieron preguntando que tenía la moto en el grupo de whatsapp de nosotros que les voy a dejar el link abajo de mi Instagram donde el grupo todo etc. tienen todo abajo bueno pierde aceite como podrán ver ahí abajo pierde aceite por el retén y bueno no tengo plata para cambiar el retén y no se consigue encima no lo consiguen así que no lo pude cambiar osea me lo venden en una casa de retén pero me lo venden como a mil y pico casi dos lucas y no pienso pagarse por un retén que acá en la casa de repuesto está 500 por eso no lo hice nada la verdad que como no está está el blog virgen no he salido a hacer videos andando mucho porque no quiero que me la saquen estoy cerca de comprarme otra moto y armar una de las dos o si no sale esa opción voy a a como se llama voy a armar esta y la voy a legalizar a esta pero si no voy a comprar unos papeles un mambo que voy a explicar en otros videos si es que sale si no sale lo voy a explicar así nomás y bueno quedará ahí en caspas pero bueno por ahora está ahí tengo que juntar la plata y se tiene que dar el negocio así que nada la idea es si compro esas dos dejar esta con blog virgen y la otra si usarla tipo daily para la calle bien armadita estilo enduro y bueno y dejar esta estilo picada porque en esta si podríamos modificar el cuarto pero bueno no lo quiero contar mucho porque lo quemaría así que está ahí en veras ojalá te juro que sería lo mejor que me puede pasar en 2023 para arrancar con eso es lo mejor y bueno después el auto está ahí no tiene gas no tiene gas eso me la bajo un montón pero bueno la idea en realidad es dejarlo solo en asta consume mucho si pero yo no me voy muy lejos así que tampoco me va a matar no hago miada que no pienso hacer esto con este auto hasta obviamente si viajo ya nada está y listo le hago uno retoque ahí en el carburador y viajo tranquilamente que le iba a comentar bueno la idea es ponerle sonido plancharlo bla bla todo con regulables por si lo quiero levantar para viajar y para pasar BTV la idea es esa pero bueno todo trasfondo si es que me lo quedo bueno voy cambiar la cubierta y cambiar todo pero bueno está en el piso una rueda las tres están levantadas y bueno más que nada lo que me molestaba era el estético porque salía el taller y era un desastre o estaba afuera y venían los clientes y se veía el auto una crotera acá con esto por lo menos queda levantadito le vamos a estar haciendo unas cositas en el interior y le vamos a estar metiendo un poquito esta moto le vamos a mostrar el amortiguador que tenía que es el original del escuba acá está este es el original del escuba creo que anda bien este pero bueno lo voy a vender lo voy a acomodar por acá y le voy a poner unos más altos no tan alto así como está ahora no obviamente no puede quedar así porque fíjense que acá no toca la cadena teníamos que poner un montón de cosas así no obviamente un poco más arriba un poco más arriba de la rueda pero sí mierda que se levanta yo pensé que si la levantaba atrás se iba a poner en punta pero no se pone solamente en punta en aquel lado obviamente el asiento no tirándote para adelante pero no la verdad que necesita más altura si bien ese amortiguador igual no le voy a volver a poner ese porque estaba rompiendo donde va el tornillo porque trabaja así en la bileta así que no le voy a volver a poner no quiero romper esta moto yo no lo pague 4 lucas no lo pienso romper porque está 20 así que lo vamos a dejar ahí nomás pero bueno por eso no saco muchos videos pero si voy a tener acá el video cambiando el retén y haciéndole algunas cosas se me rompió también que mostré en el video anterior se me rompió esto lo voy a estar sacando y bueno algunas cosas las voy a estar vendiendo diganme en los comentarios si vendo el escape o no no sé qué hacer para mí es alto escape ese no lo vendo lo dejo para cuando quiera correr no sé no sé qué voy a hacer quiero comprarte un escape original pero si comprar uno original o comprar algún otro y poner sardina supuestamente acá no pasa nada dijeron que sí pero un amigo me dijo que no así que estoy ahí con esa en la cabeza que no sé si poner el original pesa creo que 8 kilos y bueno siguiendo con otra modificación que yo la cagué porque le saqué los tornillos y los perdí acá el guardabarro este lleva unos tornillos 5 para ser más exacto y estos ajustan el guardabarro ven que está suelto bueno lo que vamos a hacer es poner esos tornillos cuadrar el guardabarro y bueno eso es lo que me queda hacer digamos de esto que va haciendo ruido tan 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 así cuando va andando así que compré estos tornillos que me vendieron y bueno lo voy a estar colocando para ver si con eso podemos solucionar ese problema y miren acá pues hay que secar bien al hacer las cosas me quedo agua después arreglo un poquito de gris pero bueno miren como se agarró acá y acá que había agua no se agarró así que siempre sequen bien yo no se veía la cosa no se veía se vio cuando se pintó acá pues lo traté de secar bien pero bueno ahí no la vi pero bueno vamos a colocar esto y bueno y bueno acá estamos a ver si lo podemos poner espero que no se me caiga el celular de ahí porque es lo último que me falta te juro que me voy a dormir a mí tiene mugre ahí por eso bueno voy a ponerlo así abajo van a acostar sí porque son más grandes pero bueno ahí van ven y esto tiene una posición que es aquí exactamente lo cual vamos a tener que poner uno espectacular si más tan nuevo acompáñenme bueno tengo que bajar esto bueno ustedes van a decir ah una bludez pero miren ahora tenemos casi la luz es porque el capó tiene un choque y se levantó y de aquel lado se bajó por ejemplo pero bueno es otra cosa ahora por lo menos ya tenemos la luz correspondiente y bueno ahora ponemos los 5 tornillos hacemos lo mismo que al lado y ya hay una bludez por lo menos cambiamos eso y queda bastante mejor el auto y menos ruido y bueno ahí los cambiamos todos de este lado y todos de este y bueno se trababa acá esto bueno acá tiene la marquita se traba con un arreglo que le hicieron un choque que tuvo este lado y queda como una soldadura así que nada después la tengo que devastar y con eso solucionamos que se queda trabado esto y se queda disparejo nada con eso espectacular después le voy a pegar un lavazo de vuelta al motor que ya lo lavé una vez eh y con esto tuvo mucho tiempo parado también una cucuracha ufff 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 bueno que tuvo mucho tiempo parado y está bastante limpio pero bueno después le voy a pintar la tapa a ver si la pinto roja esta tapa porque tengo rojo ahí y está re piola ese rojo y con eso va a cambiar un montón ufff alto rojo eh así que quizá también podemos tener un video pintando eso rojo y bueno hay un montón de cosas para hacer así que vamos a poco vamos mejorando un poco el el golcito y dejándolo un poco más desafable otra de las cosas que le quiero arreglar el golcito eh bueno esto es esta mugre que tiene eh como pueden ver toda la mugre todo esto bueno lo vamos a estar sacando todo voy a sacar todo esto lo voy a poner para acá está hermoso el golcito hay que sacarle toda la mugre nomás voy a estar limpiando todo y vamos a estar haciendo limpieza un poco acá y acondicionando eh toda esta parte que más o menos ya la tengo arreglada pero bueno vamos a estar limpiando porque esto no puede circular por la calle es una mugre así que le voy a estar pasando un trapo con con shampoo y agua ahora está pasando todo ahí ven como está esto está quebrando por lo seco que está y me quiero morir porque no me di cuenta antes pero bueno todavía se puede salvar así que vamos a nutrir todo esto y bueno quiero que vean ahí conmigo más o menos eh como cambió todo esto tengo que atornillarlo porque nunca pude pero tengo que atornillarlo para que quede quieto y bueno ven que está seco obviamente que le queda alguna que otra mugre pero ahí quedó espectacular mil veces mejor y acá se está secando por eso es que hace así que lo que tenemos que hacer es nutrir para nutrir lo que vamos a estar usando es de glabs eh interior y vamos a tratar de pasarla una vez y con eso va a agarrar eh a condicionar pero puedo estar hace mucho no lo veo así lo veo todo sucio siempre que no me da ni ganas de usarlo así que ahora lo voy a empezar a mantener bien limpito eh de este lado está bastante bien está sucio obviamente pero tiene entero este coso que esto lo tengo que mandar a retapizar eh y bueno vamos a ir haciéndole esas cositas a este golecito que la verdad que se lo merece mil veces eh se porta muy bien y de dos años que tengo solamente se me rompió el módulo de encendido electrónico eh después nada más así que nada vamos a estar acondicionando vamos a ver como se condiciona y lo que va a quedar esto bueno para que vean le echo la esponjita y arrancamos eh en alguna parte que nos podamos acordar y bueno así vamos por todo el auto obviamente ahora pareciera como si estuviera mojado que vean el estado del bolsito así acondicionado así mantiene tiene rico color tiene rico color a un estilo chicle bueno voy a condicionar todo 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 vean como esta igual lo que ustedes cuando ya este todo listo y bueno así más o menos quedo pueden ver que va tomando color pero bueno hay que ver que lo grabá o pueda le pone le pone le pone y lo va absorbiendo como ven en algunos lados por ahí lo absorbió más y bueno voy a tener que ir echando hasta que se sature de producto y bueno que que voy a hacer voy a sacar la alfombra voy a posicionar bien el asiento este después lo tengo que aspirar porque tiene una banda de pelo acomodar las cosas que van atrás sacar algunas cosas que no van en el auto tratar de poner este vidrio igual este sucio no y bueno voy a armarlo porque lo tengo que sacar afuera le voy a poner el look que vaya atrás y bueno con el interior tratar de arreglarlo lo mas posible poner la alfombra un poco limpia por lo menos y sacarlo afuera bueno si quedo la puerta estoy mandando a retopizar y bueno los asientos los ensucié seguramente alguna vez ah no mirá es mugre bueno hay que aspirarlo ahí también tiene mugre pero bueno vean como queda así aquí yo tengo que mandar arreglar o retopizar no se no retopizarán entero como que le hagan un arreglo y bueno el auto queda así le dejo los asientos medio modo bora y bueno así está todavía el tablero le tengo que limpiar esto con diluyente o algo eso sin tratar de no dañar tanto esto que es un poco de primer que entró debe ser viejo igual bueno ahora le voy a poner la alfombra que la puse a limpiar y bueno así está la parte de atrás que también la voy a estar arreglando y les voy a mostrar como queda la verdad que queda este auto hermoso bien armadito todo bueno ven lo que yo le digo acá está lleno de pelos se metió un gato por donde faltaba la luz y dormía acá así que nada tengo que sacarle todo el pelo y lo volvemos a poner así porque está limpio dentro de todo y bueno más adelante veremos si le hacemos limpieza de tapizado otra vez pero está bastante limpio lo que estaba así que nada saco todos esos pelos y lo vuelvo a poner y bueno de acá pueden ver los cambios obviamente ahí queda explotado a mí me encanta lo prolijo vamos a decir está todo feo obviamente hay que invertirle plata pero lo que teníamos recién la verdad que un cambio perfecto obviamente se limpiarán las butacas otra vez las voy a pirar para generar un cambio bastante importante acá era lo que yo encontré después de comprarlo que tenía picado esta parte seguramente le ha quedado agua o algo de eso o no lo han sabido cuidar o no sé qué pasó pero bueno se picó toda esta parte que es así hay que cortarla y volver a poner otra planchuela bueno es tan difícil porque no lo piensa hacer igual así que nada cortando y volviendo a apoyar otra plancha va mil veces el problema es que no sea de abajo eso es lo que me genera miedo a mí pero bueno tengo que mejorar esa parte y bueno después subirlo a un elevador y que verlo a un elevador obviamente pero bueno en estos autos debe ser re contra re normal y la estructura parecía estar bastante bien cuando cumple es solamente en esa parte como que arrancó acá pero bueno ahí va después ya no tiene nada por eso te digo así que tendrá que ver el sistema fueron ellos los vendieron en el 2000 en el 2012 y fueron 10 años que se lo pasaron de mano en mano al auto y no le dieron bola y bueno se fueron generando estas cosas que la humedad entra y lentamente se va comiendo el auto por eso yo cuando lo compre lo repinté todo arriba y paré un montón de esas broncas pero bueno cuando empezaron a ver que se picaba algo no le daban mucha bola y se cayó una coca olvidate se quedó humedecido todo y y arrancó suponete pero no creo que sea eso debe ser que tenía algún tapón se cayó empezó a entrar agua y estuvo mucho tiempo para el auto y estuvo mucho tiempo para el auto